Puerto Parada cuenta con su cancha, donde me imagino que todavía anda jugando aquí un equipo que se llama Aceituno Handal por eso es que está este montón de palitos aquí de Aceituno yo primero me había confundido, pensé que era de paraíso porque a mí una vez que me dio varicela, molieron un montón de esas hojas y me las juntaron en todo el cuerpo para que me fueran rápidos o malos espíritus que onda familia bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal este día nos encontramos con una visita, aquí se encuentra Víctor, él tiene un canal se llama Osorio 503 pueden ir a buscarlo, si quieren ver contenido ya sea de aquí del país o de allá del extranjero porque el hombre vive en Carolina del Norte, aquí anda paseando, oriundo de Santa Elena, verdad? si, de Santa Elena, un saludo muy buenos días, aquí es Osorio 503, dándole las gracias a ustedes y a ellos por darme la oportunidad de salir en su canal aquí andamos dando una pequeña colaboración con ellos, pues ellos me la están brindando a mí ya que pues vengo de un canal pequeño y pues dándole las gracias por la oportunidad aquí en su canal bueno, vamos a dar un pequeño recorrido aquí en el cantón Puerto Parada vamos a empezar desde la escuela, no sé cómo llame, ya les vamos a decir y vamos a llegar hasta el mero pueblito del cantón así es que espero este vídeo les guste antes de todo vamos a recalcarles que seguimos con lo de los miembros, verdad? si usted quiere ser parte del miembro del canal de leyende, dice unirse, suscribirse, unirse si quiere colaborar con esta pobre gente así es de que espero este vídeo les guste, acompáñenme aquí vamos a comenzar este pequeño recorrido que vamos a hacer porque fue solicitado también este cantón Puerto Parada si mira, complejo educativo Cantón Las Salinas se llama aquí y varios vinieron a hacer desórdenes acá si, los expulsaron por Chabacán así que ahí está, pueden comentar si les trae recuerdos, si se portaron mal, si se portaron bien vaya, otra cosa que podemos mencionar de este bonito cantón es que cuenta con su cancha y su pequeño puerto pero aquí vamos a tener un poquito de cuidado porque también vienen un par de camiones aquí a descargar Puerto Parada cuenta con su cancha donde me imagino que todavía anda jugando aquí un equipo que se llama aceituno handa por eso es que está este montón de palitos aquí de aceituno yo primero me había confundido, pensé que era de paraíso porque a mí una vez que me dio varicela molieron un montón de esas hojas y me las juntaron en todo el cuerpo para que me fueran rápidos o malos espíritus vaya, aquí es la entrada de ese montón de camiones cañeros que andan porque aquí, como está cerca del mar también les ha de abundar ese cultivo vaya, espera, voy a enfocar acá porque aquí yo vine a jugar mi par de veces te dieron tu par de patadas par de patadas vaya, yo me acuerdo que antes bueno, allá todavía están los focos creería que pueden jugar de noche todavía si no, solo de adorno los tienen pero como te decía, aquí está esa canchita que es de la aceituno handa así se llamaba el equipo también y vamos a enfocar a este lado porque aquí va, ¿para dónde va aquí viejo? Puerto Flor Puerto Flor La Cañada Botoncillo todo ese lado va para acá va bueno y aquí al final hay un burrillo sí ahí lo vamos a ir a buscar entonces gracias viejo bueno vaya, si ves aquí la gente amable también, ¿verdad? sí, te tuve un miedo un poco de concepto vaya pero como te digo este video fue solicitado ojalá cumpla con las expectativas porque este prácticamente es como la cabecera se puede decir, vea de este de este cantón porque es lo principal tanto al lado izquierdo como al lado derecho ahí están sus cantoncitos sus cajerillos no, este es el cantón principal los cajerillos sería igual ya mostramos su escuela aquí al lado derecho también están unos como que serían como pasajes, vea sí pero en un cantón no sé cómo le llaman quizás de billo o algo así vamos a ver vaya, pero este este cantón por estar pegado al mar por eso sobresale porque tiene su puertecito igual creería aquí al fondo tiene un caserillo que se llama Puerto del Sol tiene que haber un puerto ahí un puertecito así que bastante de esta gente se ha de dedicar a la a la pesca también pero la mayoría ajá también a la agricultura sí incluso bueno yo tengo unos familiares aquí ajá que pues ahorita vamos a ir a atacar a un sobrino ajá este bueno un primo nadador profesional sí nadador profesional porque aquí allí vive este sobrino me imagino aprendió a atraer la fuerza sí yo creo porque nosotros no sabemos nadar aquí vamos a ver este otro pasajecito mira ese palo lleno de marañones y nosotros allá buscando mira está en tienda mar y pueden venir a visitarlo también no del sobrino que aprendió se supone que vamos a ir en otro video vamos a ver si lo vamos a sacar ¿cómo se llama este sobrino? que se llama Alex ah ok pero este Osorio pongámosle a Alex Osorio porque es familiar porque es tu familiar sí bueno y pues como él dice en el próximo video van a ver estas aventuras con él tiene razón nosotros andamos en domingo y ya vimos pasar un par de buses o sea que hay transporte hay transporte porque la vez pasada que intentamos ir a a Montefresco nos quedamos a medio de caminos con los buses que operan para el esquino no hay transporte los domingos mira algo que nos están favoreciendo es el clima es el clima vemos que aquí está otro paraje con sus manguitos almendros y allá hay marañones también vaya por si usted está aquí en Puerto Prada o en otro lado y quiere mandar a construir ahí está esta ferretería el amigo vaya aquí también igual que en Puerto El Triunjo anda bastante gente en bicicleta si por eso que estos cuando van a jugar fútbol nunca se canta andan bien fíjense las piernas si hombre va aquí está otra otra pasadita pero que diga que este es privado si ahí está al fondo vaya pero como podemos ver este este santoncito puede ser su principal que mira que está bastante desarrollado aquí le venden leña también van a tener su cocina van a hacer pan quizás un saludo para el chile verdad si el chile podemos hacer pan así que yo a día no nos llevo a quejadilla sabes que aquí está otro otro pasadito allá está Firulay cuidando la zona vaya aquí está este mira aquella gran caja que está al fondo es una mansión la que está ahí si es mansión bueno pero aquí tiene los materiales de construcción así que si queda la más grande ahí está vaya pero como lo que andamos destacando aparte de de ver cómo está el pueblo también andamos destacando la seguridad que ahora está mejor en nuestro país por lo menos los que andaban antes molestando a la gente ya no lo hacen y si lo hacen pónganle el celular en la cara grábelo de pies a cabeza porque lo vayan a entrar rápido para que le hagan tres doritos después así que bueno que bueno por nuestro país nuestros cantones nuestros caserillos nuestras colonias municipios distritos y de todo un poquito vaya pero si usted también se siente mal aquí despechados aquí puede venir la cervecería y por el día el tabúr y tabúr y aquí está vamos a ver están arreglándole esta calle para que crezcan su negocio no sé qué apellido tabúr a ver a ver bueno pero anda bien el hombre porque está todo todo polvo el hombre lo está remodelando no pero hablando de la seguridad hay muchos negocios que están creciendo por tanto de eso que hay mucha seguridad están creciendo muchos negocios y eso es bueno así como lo mencionaste que está bastante ayudando eso para que nuestra gente progreje económicamente vaya aquí está como la entrada principal ya al puerto vea y si veas aquí está pues si usted también tiene algún padecimiento ahí está el laboratorio clínico laboratorio clínico para que no vaya a estar chulto si vaya a ser lo bueno vea como decimos que ahora los pueblecitos están muy tranquilos ya la gente se hace de valor o ya tiene un emprendimiento no tienen a molestar ahí ajá un bilingüe allá arriba bienvenido bueno aquí está la traducción bienvenido ah va puerto parada y aquí también están estos puejitos que ahorita por ser quizás domingo están cerrados mira los manguitos que están ahí ya vamos a ver si pedimos un par vaya pero nosotros aquí vamos a ir dejando las imágenes terrestres y aquí el yoga se va a deleitar con las imágenes las imágenes aéreas excelente excelente ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video.